Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, una vez más estamos con ustedes en este subprograma Excelencia Cristiana Televisión, tu hermano evangelista Patricio Jiménez quien te habla, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, hoy con nosotros un hombre de Dios, un hombre que porta una palabra poderosa y él se estará presentando en este momento, amén, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga la vida de nuestro hermano Patricio, en gran manera Dios bendiga este programa, declaramos la cobertura de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia, esperamos que esta palabra que Dios nos ha dado sea de gran bendición para ti y para tu familia, Gloria a Dios, hermano prepárese porque Dios va a hablar su vida hoy de una manera sobrenatural, sé que esta palabra viene para edificar, para restaurar, para bendecir y para levantar, mi hermano Luis Miguel vamos a permitir que sea él leyendo la palabra e iniciando el tema, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, específicamente capítulo 26, versículo 6 en adelante, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, amén. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiendo lo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Aleluya. Padre, gracias Señor por tu palabra. Padre, yo presento cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Yo declaro Dios amado y creo de que tú harás una buena obra en ellos de entendimiento, de poder. Padre, creemos en tu soberanía sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar compartiendo bajo el tema, el misterio de la honra. Dios mío. El misterio de la honra. Patricio, es evidente, cuando vamos a hablar acerca de la honra, debemos mencionar la vida de Jesús. Es un personaje que fue nuestro Salvador y nos sirvió como ejemplo, nos sirvió como ejemplo para la vida de nosotros. Pero vemos también, analizamos todo lo que hizo Jesús. Es un ejemplo para nosotros. Vemos lo que pasó en aquel lugar acerca de la honra. Aquella mujer decidió despojarse de los que tenía en el momento. Habla acerca de un perfume. Patricio, lo importante o lo relevante en ese momento no era el precio del perfume, no era el frasco, no quizás, no era el olor, no era la fragancia, no era lo que había, no era de dónde lo sacó, no era nada de eso. Para lo importante, de lo que vino de aquella mujer, no era el precio, era la intención que esa mujer sacó del corazón para ungir a aquel hombre. Y yo creo que a veces en nuestra vida hay cosas que nosotros debemos hacer en nosotros para que se activen en nosotros. Dios mío. Dios mío. Y yo creo que cuando tú decides honrar a alguien, no sacar de lo que te sobra, sino de lo importante que tú tienes. Hay cosas que se activan en tu vida. Padre de gloria. Porque es que yo no puedo darte de lo que me sobra. No, 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 no. Yo tengo que darte algo, honrarte con algo que yo sepa y entienda de que debe ser valorado por ti y no tanto valorado, sino con una intención de corazón entonces yo creo que hay cadenas que se rompen hay maldiciones que se rompen hay hasta duras que se rompen a través de una honra ahora cuál es el problema hoy en día que queremos honrar posiblemente sí queremos dar cosas pero quizás de los tantos que tenemos aquella mujer sacó ese perfume no se sabe dónde aquella mujer decidió honrar a Jesús con quizás eso solamente que tenía aquel perfume pero yo creo que se activó algo en aquella mujer a través de esa honra Dios mío que se activó yo creo que se activó algo en esa mujer a través de esa honra y yo creo que hoy se levanta una generación con compasión yo creo que se activa una generación que sabe lo que duele que sabe tener amor por el prójimo que entiende reconoce la necesidad que hay en el pueblo de Dios entonces cuando nosotros aprendemos honrar cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas direccionadas por Dios ¿por qué? porque una cosa ellos honrar a alguien darle algo a alguien por una simple emoción o por una dirección del Espíritu desata desata ese misterio ¿por qué? porque yo puedo ir donde un hermano y honrarlo hay dos necesidades en dos hermanos pero yo primero oro a Dios para bendecir a alguien para honrar a alguien escuche bien hay bendiciones que tú tienes que pedírselas al Señor para dárselas a alguien pero hay cosas también que tú sabes que tú no necesitas orarlas porque tú conoces la necesidad Dios mío Dios mío entonces si yo honro a alguien sin la cobertura y la dirección de Dios esa honra se puede convertir en una maldición ay 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 explica eso entonces ¿cuál es el problema? es que muchas veces nos movemos por simple emoción wow nos movemos porque queremos nos movemos porque ya yo me he puesto la camisa tres veces ay 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 y yo quiero que el hermano sepa que yo le he y di la camisa al pulano Dios mío entonces yo creo que la honra es mucho más que ahí sí 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 la honra es mucho más que un amén wow wow la honra es mucho más que un aleluya wow la honra es mucho más que un gloria a Dios ay 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 la honra es un despojo para que se active algo en nosotros wow la honra es un despojo para que lo de Dios se glorifique en nosotros y yo creo que cuando alguien decide despojarse yo creo que cuando alguien decide decirle padre 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 aquí estoy padre yo quiero hacer tus promesas ay grandes cosas vienen para su vida grandes cosas vienen para su casa grandes cosas vienen para su familia entonces lo que Dios quiere es que se levante una generación que entienda y sepa honrar Dios mío mira tú has traído el tema esencial tú has traído la palabra clave para este tiempo ¿por qué? porque todo el mundo ora todo el mundo ayuna todo el mundo silicia pero no todo el mundo honra lo que está faltando en este tiempo es gente que honre lo que está faltando a esta generación es que se revele el misterio de la honra la gente no ha entendido que es la honra la gente no ha comprendido que la honra te hace ser confiable ante los ojos de Dios ¿por qué? porque cuando tú honras a Dios tú le estás diciendo a Él que Él es más importante para ti que lo que tú puedas tener tú le estás diciendo a mí no me molesta entregarte lo que tengo porque sé que todo lo que viene a mis manos llega porque tú me lo envías hay gente que no quiere entender esto incluso hay personas que le piden bendiciones a Dios partan con Él y cuando Dios les cumple ellos no cumplen porque ellos piensan que si ellos cumplen se les va a terminar lo que han pedido y están diciéndole a Dios tú no tienes la capacidad para darme lo que yo voy a entregar y tú tienes que saber que Dios no trabaja de esta manera Dios te dice lo que va a entregar pero tú tienes que entregar primero la gente no quiere entender esto por eso el profeta le dice a la mujer toma vacía apretada no poca el aceite va a brotar pero la primera por la parte en otras palabras Dios es un Dios de primicia y tú hablaste de una mujer una mujer que trabajó durante mucho tiempo que tomó sus ahorros ¿para qué? para comprar un perfume pero este perfume ella lo tenía guardado para esa ocasión este perfume ella lo tenía aleluya reservado para este momento y esta mujer lo rompió porque el objetivo no era darle gotas el objetivo era dárselo completo a Jesús no lo movió el testimonio de Lázaro a Jesús no lo movió que María servía la mesa a Jesús lo movió el nivel de honra de esta mujer pero es bueno saber Luis Miguel que Jesús se va a conmover por la honra pero también el diablo se va a levantar porque dice la Biblia que se levantó un Judas y este representa a la gente que no honra pero tampoco quiere que tú honres tú sabes que la Biblia dice que él da pan al que come y da semillas al que siembra los Judas se comen el pan pero también se comen la semilla pero la gente que son como María se comen el pan y siembran la semilla porque saben que el Dios que le dio la semilla lo va a alimentar hasta que la semilla comience a fructificar yo quiero que tú expliques algo que tú decías ahorita sobre la gente que da lo que le sobra porque hay gente que piensa que dar la sobra es honra escucha bien Patricia tú puedes estar comiendo langosta escucha y yo puedo estar comiendo arroz blanco con huevo Dios mío pero tú quizá honra a Dios o honra a alguien mejor dicho con los que te sobra yo puedo estar comiendo arroz con huevo y eso es lo que yo le doy al hermano pero que tú comiendo langosta en vez de llevarle eso que tú estás comiendo va y le lleve el arroz blanco con huevo también Dios mío entonces que tú me estás diciendo con eso es que tú no tienes dolor es que tú no tienes compasión entonces hay gente que buscan a Dios hasta que consiguen lo que quieren inmediatamente se le entrega eso cuando se olvidan del sacrificio Dios mío hay recuerdo la vida de Ana cuando se derramó Patricio se tiró al altar y le dijo padre si tú me concedes ese hijo si tú me des esa bendición yo te lo voy a entregar te lo voy a llevar a ti y aquella mujer que fue fue fiera a su palabra entonces el problema es que hoy en día nosotros le pedimos cosas al señor le pedimos a Dios que no entregues cosas le dice padre yo quiero que tú me suple el trabajo padre yo quiero que tú me des el carro yo quiero que tú me des la casa pero hasta ese día hay sacrificio o sea tú me estás diciendo a mí que hay personas que no están recibiendo bendiciones porque Dios sabe que no van a ser fiel así es Dios sabe que no van a cumplir que están haciendo promesas o sea que están negociando el milagro están pidiendo una cosa a cambio de otra pero como él sabe el futuro sabe que no van a cumplir tú sabes que cuando alguien se debía del propósito de Dios cuando alguien se debía del asunto es porque quizá le falta identidad o no conoce muy bien lo que tiene alguien que es direccionado por el Espíritu Santo por eso vemos que Jesús nunca tuvo un fracaso Jesús nunca tuvo un fracaso dice que fue direccionado siempre fue guiado por el Espíritu fue lleno pero también el Espíritu estaba sobre él porque una cosa es que nosotros sintamos el Espíritu Santo en un momento y otra es que no direccione hay gente que quizá yo puedo sentir el Espíritu Santo en un instante pero inmediatamente salgo de una actividad inmediatamente salgo de un congreso inmediatamente salgo del culto ya no siento el fuego ya no siento el toque pero porque sabemos que Jesús que el Espíritu se mueve no se ve pero se siente pero una cosa es sentirlo y otra cosa es permanecer con el Espíritu dentro tú sabes por qué porque cuando nosotros cargamos con el Espíritu Santo la cobertura del Padre está sobre nosotros y cuando la cobertura del Padre está sobre nosotros ya no somos nosotros ahora es Él y ya aunque estemos en la tierra ahora empezamos a caminar en el cielo ahora empezamos a conectar el cielo con la tierra y dice que para el cielo para el reino no hay límite el mismo Pablo dice que para el Espíritu no hay ley rompe con toda expectativa humana rompe con todo pensamiento humano dando a entender dando a entender que ya yo no me aferro a las cosas naturales que ya yo no me aferro a lo material que se me importa dar zapato que se me importa dar la camisa entonces ya yo rompo con todas leyes humanas cuál es el problema cuál es el problema de hoy en día es que muchas veces nos aferramos a las cosas materiales nos aferramos a las cosas que no importan nos aferramos Patricio a las cosas que están a simple vista y tú sabes que lo que nosotros necesitamos es cerrar nuestros ojos para enfocarnos en lo espiritual cuando nos enfocamos en lo espiritual cuando nos enfocamos en las cosas de Dios entonces ahí empezamos a ver cumplimiento de promesas ahí entonces empezamos a ver cosas que estaban para cumplirse en 10 años la empezamos a ver en meses la empezamos a ver en días y yo voy a declarar una palabra sobre esta generación yo voy a declarar una palabra sobre aquella persona que me está viendo hoy yo declaro cumplimiento de promesas hoy yo declaro cumplimiento de palabras ministerios se activan ahora en el nombre de Jesús entonces Patricio debemos aprender a caminar en la dirección del Espíritu Santo porque tú no puedes tener lo que no ora wow tú no puedes tener lo que no ora desata eso entonces hay un misterio que es revelado en el secreto para manifestarlo donde en público para manifestarlo en público entonces lo que tú recibes en el secreto eso es lo que tú eres en el público oh gloria a Dios Jesús oraba para no orar desata eso Jesús oraba para no orar porque siempre aunque estaba en el público estaba en los secretos amén porque cuando alguien tiene identidad en el secreto los espíritus y todo lo que está a su alrededor tiene que someterse y obedecer así es entonces lo que se necesita es alguien que se levante con una identidad espiritual para cuando llegue a la barbería para cuando llegue a las esquinas cuando llegue cuando vaya con el motoconcho con el tacita con el uber sienta la presencia y la cobertura de Dios este hombre no es normal que tiene él que no tengo yo así es entonces lo que se necesite es alguien que se comprometa con el reino Dios mío es que no va a haber gente comprometida si no hay gente que honra hasta que la gente no comprenda el misterio de la honra no se va a comprometer ¿por qué? porque la gente piensa que cuando le hablan de honra solamente le hablan de dinero y la honra va más allá de un bien material porque la honra es reconocer que al que tú le sirves está por encima de ti que al que tú le sirves es más grande que tú y que él se merece número uno tu tiempo que él se merece tu respeto que él se merece todo lo que tú puedas tener cuando tú honras a alguien tú no tienes ningún límite para ese alguien todo lo que tú tienes le pertenece a ese alguien y eso es lo que la gente tiene que entender que Dios está buscando personas Dios está buscando hombres para contar con ellos está buscando mujeres para contar con ellas que pongan a disposición del reino todo su ser su mente su espíritu su alma señores cuando tú honras a Dios tú te mueves a llevar la palabra al lugar que sea otros se van y tú te quedas tú permaneces cuando tú honras a Dios la honra a Dios te va a hacer darle lo mejor por eso la Biblia habla de un personaje que no es muy mencionado pero a mí me encanta este hombre me encanta más que David me encanta más que Pedro más que Juan más que Mateo más que Luca más que todos los apóstoles y es un hombre llamado Ornán la Biblia dice que cuando David se hizo al pueblo Jehová envió un ángel a llevar de traducción a causa de lo que David hizo y que este ángel cuando llegó a la era de Ornán Jehová le dijo basta ya detén tu mano cuando David ve esta situación David dice tenemos que levantar un altar en ese lugar pero David no puede levantar un altar en un territorio que no le pertenece una era es una porción de tierra y dice que cuando Ornán llega delante de David y David le revela lo que está pasando el hombre dice mira David yo voy a poner la era yo voy a poner la leña yo voy a poner los bueyes yo pongo el trigo yo pongo la harina y el hombre termina diciendo yo lo doy todo escucha esto el hombre dice yo lo doy todo lo que necesitamos en este tiempo es gente que ponga todo lo que tiene a disposición del reino es gente que esté dispuesto a entregarle a Dios todo lo que ellos son pero algo me gustó de David y es que David le dijo no porque no voy a darle sacrificio a Jehová con algo que no me cueste véndemelo por su precio cabal David dijo si no hay sacrificio no hay honra necesitamos que la gente comprenda el misterio de la honra la gente quiere recibir pero no quiere dar la gente quiere que le llegue algo pero no quiere entregar nada ejemplo mira estamos aquí ahora mismo donde estamos estamos en el salado este programa excelencia cristiana televisión para llegar aquí tiene que recorrer 5 o 6 horas de camino tiene que agotar recursos tiene que agotar una serie de cosas todo el mundo recibe la palabra pero no sabe el sacrificio pero hay gente que le cuesta poner una semilla de honra hay gente que le cuesta sembrar hay gente que se le hace difícil sembrar pero quiere que cada día Dios le hable y de que sirve que Dios te hable y tu no honra a Dios y de que sirve que Dios te dé palabra y tu no honra a Dios por eso es que yo te decía que hay cosas que van más allá de un amén hay cosas que van más allá de un aleluya hay cosas que van más allá que un remekenda entonces es que esto esto de honra hermano yo quiero que usted entienda que no se mide por lo tanto que tú puedas tener sino por lo que tú puedas dar aleluya aquel hombre que mencionaba patricio dijo yo lo doy todo gloria a Dios yo lo doy todo entonces la honra es una sinceridad y un respeto a alguien amén yo me aquel hombre entendía que él con un respeto directamente honrando todo todo aunque lo estaba dando todo él sabía que lo que demás podría venir iba a venir multiplicado es que la gente no ha entendido algo Luis Miguel cuando tú le entregas todo a Dios tú te quedas sin nada pero de la nada es que él lo saca todo así es cuando la gente entienda esto va a calificar para el todo porque a Dios hay que quedársele en la nada tú nunca has visto a Dios sacando todo y un todo él lo hizo de la nada pero cuando le entregamos todo a él fluye muchachos entonces esa es una intención créame que cuando hacemos la honra de corazón cuando nos despojamos no puede ser escuche bien quizás de dinero la honra solamente nos tiene que ver con dinero nos tiene que ver con algo material yo puedo honrar a alguien bendiciendo su vida con una oración eso es una honra porque es un respeto entonces yo entendiendo que todo lo que viene de Dios y yo pueda hacer por alguien eso debe ser una honra por eso te decía que hay cosas que hay que hacer en otro para que se activen nosotros cuando yo tengo pasión y salgo y tú sales con la bocina yo salgo con la bocina por la mañana a predicar por las almas yo estoy haciendo algo por ello para que ellos se salven pero mientras yo voy dando también estoy recibiendo y eso es lo que nosotros debemos entender debemos aprender a dar para recibir si activa lo de Dios en nosotros y las promesas empiezan a cumplirse en nosotros porque hay promesas que son dadas por Dios y por encima de todos sabemos que tienen cumplimiento pero también debemos entender que hay requisitos que nosotros tenemos que cumplir para que esas promesas se cumplen entonces queremos ver promesas pero no queremos cumplir requisitos Dios mío Dios mío Dios mío desata ese principio entonces hay cosas en la Biblia que están claras por ejemplo el mismo Satanás fue puesto bajo las plantas de nuestros pies Satanás no tiene identidad Satanás no tiene ningún tipo de poder ni siquiera Satanás tiene una boca para hacerte daño Satanás anda rodando en el mundo buscando una mente que esté vaga un vago Dios mío para hacer lo que él quiera con él por eso hay tantas divisiones en el pueblo de Dios por eso hay tantas contiendas no es el mismo Satanás que está haciendo eso Satanás no tiene poder el poder que quizás tú piensas que tiene Satanás es el mismo que se le otorga o sea tú me estás diciendo que hay personas que el enemigo está usando el poder de ellos así es porque Satanás siempre desde el origen desde el principio desde el génesis anduvo detrás de la identidad del hombre porque él en ningún momento tuvo una semejanza por eso cuando Adán y Eva pecaron él siempre anduvo detrás del propósito cuál era el propósito del hombre que venga aquí a la tierra la eternidad entonces Satanás siempre va a andar detrás de tu eternidad Dios mío entonces debemos tener muchos cuidados con eso Patricio porque en el día que nosotros perdamos la identidad del cielo Satanás va a hacer todo lo que quiera con nosotros no por su poder sino porque nosotros le permitimos eso así es entonces Satanás no tiene palabra Satanás no tiene poder Satanás no tiene identidad todo lo que tiene Satanás el mundo se lo ha dado wow Dios mío o sea que lo que Dios le entregó el hombre a veces hay personas que se lo entregan al enemigo una vez yo oraba y el Espíritu Santo me decía ten cuidado con lo que dice porque tu boca tiene poder así es cuando el hombre entienda que su boca tiene poder no va a hablar cualquier cosa por eso hay padres que maticen sus hijos por eso hay padres que no conocen la autoridad que tienen en su boca y el enemigo usa la boca de ellos porque como la boca del enemigo está anulada él tiene que usar la boca que tiene poder que es la boca de los hijos de Dios yo creo que tu levantes un clamor por esa gente que se esturba a la hora de honrar levanta un clamor por esa gente aleluya padre estamos aquí padre amado hoy yo declaro hoy yo clamo hoy levanto un clamor padre por esa persona que quizás se esturban en determinado momento re tu ansor espíritu de Dios desciende a obra sobre nuestra vida y yo declaro cumplimiento padre yo desde esta hora empiezan a sentir tus toques empiezan a tener experiencias contigo empiezan a ver nuevas cosas padre clamo desde este lugar por las naciones República Dominicana Centroamérica Estados Unidos en el nombre de Jesús padre yo declaro desde que se levanta una generación que Dios que empieza a vivir y a practicar la honra que empieza a cumplir tus palabras padre y empezarán a ver promesas en el nombre de Jesús padre todo espíritu todo lo que lo quiera desviar de tus propósitos declaro Dios que cae por tierra declaro Dios eso sin sin proyección sin resultado sin éxito en el nombre poderoso de Jesús amén Dios te bendiga Dios te guarde no olvides suscribirte a este canal Excelencia Cristiana Televisión activa la campanita para que lleguen las notificaciones bendecimos tu vida bendecimos nuestro hermano Luis Miguel bendecimos su familia Dios te guarde bendecimos su familia